Si lo reconozco, yo perdí Creyendo en ti Sin retenerte con mi amor Qué tonto fui Yo con tus promesas construí Para los dos Este mundo bueno que sin ti Debo morir Me pregunto por qué no te olvido Si no me valoras Si en tu cuerpo fui solo un momento Amor de unas horas Todavía yo duermo pensando ¿Por qué te demoras? Si en tu cuerpo fui solo un momento Amor de unas horas Un momento Si en tu cuerpo fui solo un momento Amor de unas horas Todavía yo duermo pensando ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te demora? Me pregunto por qué me retene lights ¿Por qué te demora? Gracias por ver el video